Sergio Roberto, el chico de muchas posiciones, que es un buen comodín para el club, quiere quedarse, quiere renovar. Yo no sé, la verdad, por rendimiento no, no sé si entrena bien o entrena mal, no he estado en los entrenamientos. Pero una cosa sí digo de Sergio Roberto, es un chico que es un gran futbolista e imagino que es una gran persona, no lo conozco como persona. Creo que el Barça, si continúa, va a ser del suplente, porque no estoy viendo que Chávez lo vaya a lineal, así que yo lo que haría es, si lo quiero renovar, lo cedería, lo cedería. Roberto, ¿encuentre su sitio o no? Porque de suplente para todo es muy valioso, sí, pero no deja de ser alguien que tiene que coger ritmo de partidos. Es un buen comodín.